¿Qué es Mochima Onigiri? Mi nombre es Iván Porfli, yo soy fundador de Mochima Onigiri, una empresa de magallanes, de puntarenas, que nos dedicamos a hacer sándwich de arroz de origen japonés. Mochima es una dark kitchen, que es un modelo de cocina fantasma, una cocina de bajo costo, por lo tanto solamente se hace producción y nuestros clientes principalmente son la gente, bueno, aficionada a lo que es el tema otaku, pero ahora también se va adaptando mucho la gente que come sushi. Mochima nace después de la pandemia. Al principio nosotros teníamos un delivery de sushi en la noche, nos fue súper bien, y después que pasó la pandemia vino el declive de los delivery y tuvimos que reinventarnos. Innovar en producto y también innovar en un canal de distribución o una forma de venta nueva o un producto nuevo. Y ahí es donde se nos ocurrió este producto, que es un onigiri, ¿no es cierto?, un sanguichito de arroz. Y empezamos a venderlo a puntos de venta. Estamos acá en Zona Franca y Mall, y además de eso en diferentes puntos también de la región, en cafetería, en locales, etc. Fue por un amigo que estaba ahí en el centro de negocio, yo necesitaba aprender de cómo hacer una etiqueta nutricional, además de eso los diseños de la marca. Sabemos de que ellos apoyan mucho a los microempresarios y el apoyo de ellos ha sido muy relevante para nosotros. El centro de negocio nos ayudó también a patentar la marca. La contabilidad, no sé, el tema del marketing y todo, y ellos te asesoran mucho en lo que es todas las áreas. Entonces, para mí ha sido fundamental el tema de los cursos, las capacitaciones que te hacen y son gratuitas. Nosotros estábamos vendiendo súper poco, vendíamos 2 millones, 3 millones mensuales. Ahora estamos en un promedio de 17 a 20 millones al mes. Hemos crecido cerca de un 800%, alcanzamos un punto de equilibrio. En menos de un año llevamos 11 meses, cumplimos un año ahora en enero. Y gracias al posicionamiento también que hemos hecho de la marca, nuestro cliente nos ha apoyado también.